Como ves, estuvieron preparando tortillas y bueno, y acá está la producción. Con sus propias manitos y con ayuda de las mamás. ¿A qué hora empezaron? A la hora de la entrada, a las 9. Y por acá, de la salita de 4, ¿qué estuvieron haciendo? Todos, trabajamos juntos, las tres salas hoy, nos juntamos todos, estamos en la sala de tres. Las mamás nos ayudaron, dos o tres mamás, y vinieron a, justamente a ellas hicieron la tortilla y ahora cada uno está haciendo su tortillita y ya la podemos cocinar. Bueno, eso, ¿falta cocinarlo o ya empezaron a cocinar alguna? No, no, ya están cocinándose, ya arrancaron, los más rápidos de arrancar y están cocinando. Bueno, los chicos van a desayunar entonces con las tortillitas que prepararon ellos. Exactamente, sí, 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 hace todas las semanas ya que venimos trabajando. Y bueno, y fue la culminación hoy con las tortillas. Pero sí, estuvieron, ellos hicieron dulce casero, nosotros desayunamos a la luz de las velas, con pastelitos, salita de 4 también estuvo trabajando. Así que sí, todas las semanas estuvimos dedicadas el 25 de mayo. Bueno, también veo que hoy has venido bastante producida. Vino la negra Ramona a ayudar para que vean cómo se hacen las tortas fritas. Sí, sí, vino, vino a ayudar, vino a ayudar. Me imagino a los chicos muy contentos, también muy divertidos de poder colaborar a hacer su propia comida. Por supuesto, sí, es una actividad que les encanta, aparte la masa les encanta y más si es para comerla ellos. Así que vamos a probarla después, dentro de un ratito a ver cómo salió. Y con unos ricos mates. Ah, sí, sí, infaltables. Infaltables. Bueno, señor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.